1, 2, 3, 2, 3 Para sentir la emoción en el cielo Besar rayos de sol en todo el pueblo Será que esa flor te palpina Escuchando entenderá la visita Un comienzo calle de árbol de luz en tu ocasión Hambre y cielo sobre la mata Esperando una nueva vida en que aparte el viejo de la canción Libre y manda en sobre el escrito reflejado La dignidad que soñó a nuestra gente Quiso mostrar que ya fue suficiente Volvió a comenzar el pasado Cuatro oportunidades ha ganado Un comienzo calle de árbol de luz Una canción abre cielo sobre la mata Esperando una nueva vida en que aparte el viejo de la canción Libre y manda en sobre el escrito reflejado Libre y manda en sobre el escrito reflejado Proyección Desde el vacío de las horas En el vacío de las horas Llega la casa En la vida que es todo La visión Para la vida que es mieda De los misiles, siempre fue todo Fue el brazo de amor a llegar, bebiendo ser la ilusión sin pasar Comenzó a cerrar esa herida, cubriendo hasta alcanzarle la risa Darse cuenta al dueño, como nuestra raíz nunca se vio Solo se hace sentir despertando Cuenta y con la llave para decir lo que ha de ser Solo queriendo pedir que haya llegado Soy de yo, de yo, de yo Desde el vacío de la sombra, el vacío de la sombra Venga la casa, destina mis ojos La visión, para la vida y el plan De los vivientes, siempre fue todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!